El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha presentado el primer plan de igualdad y oportunidades de mujeres y hombres de la institución, acompañado de la vicepresidenta tercera, Nieves García, y la diputada de Igualdad, Josefina Navarrete. Se trata de una herramienta de trabajo para los trabajadores de la Diputación, útil y sencilla, que nace con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las políticas de igualdad de un modo transversal, no solo en la capital, sino en los ayuntamientos de los 87 municipios de la provincia. Desde esta casa, desde la Diputación Provincial, en todo aquello que interviene en la sociedad de Albacete, de nuestra provincia, en los pueblos de nuestra provincia, en los 87, y desde la propia casa, pues, como digo, apliquemos de forma transversal esta política, esta perspectiva de igualdad, y que haga, pues, que sigamos luchando, luchando por esa igualdad real y no ficticia, ese anhelo, que mientras que siga siendo un anhelo o una ilusión, significará que es algo que está por conseguir, y nuestro espíritu es el conseguirlo. Con un presupuesto de 40.000 euros para la redacción del documento y la realización de acciones formativas, la empresa Alvan Inedit ha trabajado durante los dos últimos años en la elaboración de este plan, contando para ello con la colaboración de los trabajadores de la Diputación de Albacete. El objetivo, y en esto es en lo que nos diferenciamos de otros planes de igualdad de otras diputaciones, es que desde el principio se han hecho partícipes activos a todo el personal de la Diputación de Albacete para diseñar el plan. O sea, el personal ha sido parte integrante del diagnóstico y los que han participado activamente para elaborar el diagnóstico. Con vigencia hasta marzo de 2013, este plan persigue un cambio cualitativo en la organización de la Diputación, así como en sus actividades para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres, poniendo en marcha para ello una serie de medidas basadas en la igualdad que giran en torno a cinco ejes de actuación, participación equilibrada en recursos humanos, conciliación y responsabilidad, imagen y comunicación, calidad de vida e implementación de la perspectiva de género en la Administración. Hay desde el cambiar el lenguaje, no sé si está en los formularios, toda la documentación que emana desde la Diputación, pues se han detectado que si se utilizaba el lenguaje, pues se nos escapaba y se estaba utilizando el lenguaje, pues no muy adecuado. Entonces, desde cambiar todo el lenguaje de la Diputación a cambiar, pues también, por ejemplo, en la convocatoria de subvenciones, pues valorar también el apartado de igualdad, ¿no? Pues se va a valorar más, se le va a priorizar a aquel proyecto que presente cosas en materia de igualdad, ¿no? Tenemos lo que va a dar garantía a lo que estamos haciendo, a lo que vamos a hacer, que son las notarías, que le llamamos así, de responsabilidad, de realidad para la evaluación del impacto que va a tener las medidas que vamos a tomar. Es decir, esto va a ser una garantía de lo que estamos haciendo va a buen puerto, porque todas las acciones que vamos a hacer, en todas, con impacto de género, tenemos que tener en cuenta cómo se hacen las convocatorias, cómo salen los documentos de aquí, de esta Diputación, y para esto hace falta un registro. Esto es a lo que llamamos las notarías de la realidad. Para el control y seguimiento de las medidas que contempla el plan, se ha creado un comité técnico así como enlaces de igualdad en cada una de las secciones de la Diputación. Tras recibir el visto bueno de la comisión, este texto se aprobará definitivamente en el Pleno de la Institución del próximo jueves y el 13 de mayo se dará a conocer a los trabajadores de la Diputación. ¡Gracias!